Bebes de intrusos. Feliz y radiante está por estos días Carolina Ardóin. La modelo más conocida como Pampita fue madre nuevamente, agrandando a la familia que conforma junto a Benjamín Vicuña. El actor fue quien confirmó la noticia en su cuenta de Twitter, donde subió una foto del pequeño pie de su bebé, que pesó más de 3 kilos y nació en Chile y lleva como nombre Beltrán. Dicen que el tercer hijo de la pareja vendría con la marraqueta bajo el brazo y estarían preparándose para el matrimonio. Los rumores de que Carola de Moras llegaría nuevamente al Buenos Días a todos a reemplazar a Karen Dugganbiler en sus vacaciones suman y siguen. La que no estaría nada de feliz con esta información sería Raquel Argandoña. Según algunos, la opinóloga no querría a Demoras de vuelta. Te preguntamos, ya que no adivina quién nos dijo. ¿Tú en lo personal de trabajo con Carola de Moras? Para nada, mi amor, a mí me pagan mi sueldo y yo trabajo con quien sea. Hay tres excepciones que no se las voy a decir. Sin permiso. Bebes de intrusos. La española Vilma González suma y suma pitutos. A su trabajo en Radio Píntame, la rubia ahora pichó como rostro de una conocida marca de jeans, donde llegó a reemplazar nada menos que a la guapa Maura Rivera. O sea, no creo que la reemplace ya. Es espectacular. Es bellísima. De hecho, bueno, ahí afuera hay una foto. Y no sé, todavía no sé si voy a hacer la campaña este año ni nada. Todo se verá. Bebes de intrusos. Que el Calderón y Pablo Chilena escriben un nuevo capítulo en su interminable historia de amor. Porque por estos días la parejita vive su reconciliación número 100. Y luego del episodio vivido en Club Amanda decidieron darse una nueva oportunidad y retomar el romance que los ha tenido paseando por distintos lugares del sector oriente de la capital. Esto publicaron en su Twitter. Llegando de una tarde de compras, ¿con qué el Calderón? Breves de intrusos.